la gente clubada y activada señores, Manu te vayas y a Jason, ¿cuánto le dices a Jason? no, Jason es duro, pero a Jason lo va a tener que poner en el bello no, Jason va a tener que bailar Jason va a tener que bailar para el bello entonces, ¿es Jeremy? Dile, la microondas a Jeremy que la tira, hermano a Jeremy que se vaya para el bello también ¿y cuál es el bello? ¿estás bien ahí? no, güey, no me voy a tomar y a Jason, la cabra ¿Jompy dice que tiene la cabra? Jason es duro es duro, es mejor es mejor el chamacito ¿a Jompy? ¿qué le dices a Jompy? que harina de maimazoja que le fue más harina de maimazoja que le fue más ¿qué es eso? es Jompy ay Jompy, ¿cómo que le compran? hay pechos fríos a los últimos como el bello, como el bello como el bello, como el bello, se la acaban como el bello, como el bello, como el bello entonces, ¿a Jompy le dicen que se halle de harina de maimazoja? no, ellos son duro, ellos son duro pero que ha jugado más este el rubio, ¿qué te dice el rubio? es tremendo mierda ellos son duro ellos son duro y como llegan a la final Jompy Jason, mira tu gente el rubio allá, el rubio Manute por el rubio no hizo nada ¿qué tú le dices? a Manute, a Manute a Manute, usted tiene una asaga tiene que sacar el rubio y meterlo para allá el rubio es que está duro la gente teleférico mi hermano, para allá bueno, yo creo que me voy a volver como que tú sabes porque usted está calando y usted no está calando la gente es mía, es un buen bello señor y que usted quiere decir a la gente del club a la bestia la bestia yo estoy llego para encontrar los del club es que tú estás mal papeado con los del club el club está duro pero no hay miedo la gente no está de nada y ese fundamento que ellos tienen no están de nada y ellos ganan con su mano ellos no hay miedo yo no hay miedo si lo hay ¿cuál es el equipo más duro que ha pasado la NBA al último tiempo? ¿el club de cuál? ¿el infantil? ¿el club? el club del equipo maduro de categoría menor en el último tiempo es del club que no tenía fundamento donde le ganaba y el barrio viene subiendo duro también por eso dime ese equipo infantil del club es imposible eso era la bestia la crema que bestia y Marrero, los trabajos de 50 ganando nos ponemos este año ¿quién estaba campeón en el club? el club no, del año que pasó al año que pasó y tú sabes que es Ego y este año ¿este año qué es? este año esto es el club este año el club el vino este año pero por el año que viene este año el año que viene no este año el año que viene y la a la vez de la niña que tú le dices tú no lo conoces a poder el animal de cambolla duro pero que tú crees que tú tienes bien y que tú le dices ok gracias y tigre de la joya y media como que no suena son bestias a propósito tiene que tiene que sonar a duro y al chino de hoy que tú le dices que se pele ya sabía ya sabía ya sabía no es el otro es el que metió los seis tiros de tres respeto para él y tú crees duro duro él dijo que ella tiene que dar esa trampa si tú la de puerto plata y el gigante de hambre que tú le dices el más grande dijo el que la tapa toda el antiguo el antiguo el antiguo el antiguo el antiguo el antiguo y el antiguo que viene de Juvena y ahí.